A ver, su nombre y su fecha de nacimiento era Leslie Perales arroba nube punto com. Y, OK, 050605. Por favor, que sea, por favor, que sea. Uh, oh, entonces hay nueva mercancía. Sí, 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 claro que sí, ahí estaré. Tú ya me conoces. Sabes perfectamente que me encanta estrenarlas. ¿Sabes qué? Tengo que colgar. Ay. ¿Me quieres explicar qué estás haciendo aquí, Ana Julia? Necesito hablar con Nadia, pero no sobre ustedes. De hecho, su relación a mí no me interesa, Nadia apenas lo está superando, así que déjala en paz. Es que ese no fue el motivo. ¿Y entonces cuál fue, según tú? ¿Tú qué sabes de eso? Es que en realidad nada. Solo lo que Irker me dijo que su relación con ella terminó porque ella fue quien lo dejó a él. Es que algo aquí no me cuadra. ¿Sabes por qué no te cuadra? Porque te estás volviendo loca, Ana Julia. Así que si no nos dejaste en paz, la próxima vez no vas a terminar en coma. Y de eso me encargo yo, te lo juro. ¿Qué fue lo que pasó? Quiero que te ayude. La clave 050605. Es la ficha de mi cumpleaños. Para todo usas esa clave, Lesslie. Tienes que cambiarla. ¿Y para qué? Mi nombre y mi ficha de cumpleaños nunca se van a olvidar. A ver, su nombre y su fecha de nacimiento era leslieperales arroba nube punto com. Y, OK, 050605. Por favor, que sea, por favor, que sea. Perfecto. No, no, esto no es cierto. Qué asco esto no puede ser. Sí, 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 claro que sí, bebé. Solo que no te tardes mucho porque sabes que yo tengo que regresar a la oficina. Yo también te amo. Te mando un beso. No puede ser que hable con nadie. No, no puede ser. ¿Tú otra vez qué estás haciendo aquí? Ya entendí por qué no me quería cerca de ustedes. Ya lo entendí perfectamente. No cabe duda que fue un gran error dejarte postrada en esa cama. Debí haber acabado contigo. Pero la verdad, no pensé que despertarías. Tenía que hacerlo. Era mi designio divino. Cómo fui tan ciega para no darme cuenta de la clase de hombre que eres. Soy un hombre normal. Tengo una familia. Mi esposa me ama. Voy a tener un hijo. Soy exitoso en mi familia y en mi trabajo. Eso sí, tengo un pequeño detalle. Y Leslie llegó como anillo al dedo. Una noche en el accidente, Leslie me describió. Me pedí ayuda. Pues sí, pero no pudiste ayudarla porque tuvimos el accidente y quedaste como vegetal. Ahí, inmóvil, como una papa. Y después, nadie llegó a consolarme. Y a mí eso me encantó. ¿Sabes por qué? Tengo las pruebas suficientes para hundirte en la cárcel. Tú le diste las pastillas para que lo hiciera. Y eso lo vas a pagar, cariño, te lo juro. ¡Eres un monstruo! ¡Basta, Nadia, basta! Habiendo desahogado las pruebas, declaro a Adrián Montúfar Cortés culpable y se le sentencia a 25 años de prisión. 25 años. ¡No! ¡No! Ana Julia. Ya no puedo ni quiero ocultar mis sentimientos por ti. Te amo. Por favor, dame una oportunidad, anda. Yo también te quiero, Rada, y claro que quiero que nos demos una oportunidad. No. Ay, ya, ya era hora de que se animaran. Me da mucho gusto verte feliz. Ay, pa. Te lo mereces. Todas gracias a ustedes. Los amo. Pues, vamos a cantarle las mañanitas a Julia, ¿no? Sí, 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 claro. Yo abro, ¿sí? Sí. Ese es mi favorito. Nadia, ¿qué haces aquí? Vine a agradecerte lo que hiciste por esclarecer la muerte de mi hermana y a pedirte disculpas por todo lo que pasó. Me duele mucho lo que pasó con Lesslie. Ella era una niña maravillosa. A mí no me debes nada. Por mí estamos a mano, Nadia. Adrián nos engañó a las dos. Así es. Pero vamos a seguir adelante con nuestras vidas. Honremos a Lesslie y seamos felices. Aunque tú y yo nunca volveremos a ser amigas, te deseo lo mejor. Y que seamos felices cada una con nuestro designio divino. Yo también a ti te deseo toda la felicidad que te mereces. Gracias. Gracias por todo. Gracias. No es normal que una chica joven, alegre, divertida, de la noche a la mañana cambie rotundamente su forma de actuar y de la noche a la mañana. Y de vestir. No tomemos a la ligera estas alertas, pues muchas veces son gritos ahogados de ayuda. No demos por sentadas las cosas con nuestros jóvenes, justificando que están en la edad de la punzada. Pongamos atención en las personas que nos rodean. Cuidemos a quién metemos en nuestras vidas. Escojamos a nuestra pareja conscientemente. Disfrutemos todo lo que el cielo nos otorga por designio divino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!